Pixar es la más exitosa compañía de películas animadas por computadora en el planeta. Pixar ha introducido 17 largometrajes hasta la fecha, que prácticamente todos han sido aclamados universalmente, y hay otros 4 previstos en el transcurso de los próximos 3 años. Y sus películas están llenas de mensajes ocultos y referencias a otras películas, algunos de los cuales son muy, pero muy difícil de detectar. Por este motivo, aquí hay 10 increíbles mensajes ocultos de las películas de Disney y Pixar. ¡Vamos con video! Número 1. En la película Toy Story 3, cuando llegan por primera vez a la guardería, miren con quién nos encontramos en la estantería de juguetes. Claro, es Mr. Rai, el pez raya que aparece en Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Número 2. En la película Ratatouille, en la escena donde Linguini está buscando donde esconder a Rene, la primera vez que entran juntos a cocinar, Linguini muestra sus calzoncillos, y aunque también es difícil apreciarlo, están estampados con el símbolo moderno de la familia increíble. Número 3. Wally vive en un camión, que servía de transportes para robots como él. Dentro ha guardado una gran cantidad de objetos que le han llamado la atención. En uno de esos estantes podemos llegar a apreciar que ha coleccionado un dinosaurio de juguete. Y sí, es el mismísimo Rex de las películas de Toy Story. Número 4. En la película de Ratatouille, en la escena de la persecución del chef Skinner, tratando de quitarle los papeles a la rata Rene, que comprueban el parentesco de gusto con Linguini, antes de que lleguen a la circunvalación, podemos ver un póster con la imagen de Mr. Increíble. Número 5. En esta escena, en Intensa Mente, que muestra el interior de las cabezas de los padres de Raleigh, la familia está comiendo comida china para llevar. Claramente una opción más atractiva que el broccoli. Aquí es posible reconocer el logotipo en las cajas, ya que esta marca de comida china apareció por primera vez en la película de Bichos. También ha aparecido en Toy Story 2, en la escena donde sale la camioneta de Pichos Planeta. También en Monster Inc., en donde conocemos el restaurante. Y por último, en Ratatouille, adentro del refrigerador. Número 6. En esta parte de la película de Intensa Mente, donde Raleigh está jugando, aparece la cocinera en la portada de una revista que están en la sala de Raleigh. Número 7. Existe la posibilidad que en la parte final de la historia de Monster University, donde Mike Wazowski intenta demostrar que puede asustar, al ver que los niños no se espantan con sus gruñidos, intenta regresar a la puerta para salir de ahí, pero se topa con una niña saliendo de un baño. Esta nena tiene un parecido inmenso con la niña que aparece tanto en la guardería de Toy Story 3, así como en la escena de Up, cuando la casa empieza a levantarse y pasa enfrente de un cuarto de la niña jugando con varios juguetes. Número 8. En otra de las escenas de Toy Story 3, se muestra la guardería. Si ven con detenimiento en la parte de atrás, se ve un pequeño carrito rojo. Este es uno de los carros de la película de Karts. También en la escena en el Salón Oruga, cuando todos los niños entran del receso, nos encontramos con un niño que porta una camiseta del Rayo McQueen. Número 9. Aunque es muy difícil de ver, durante el viaje del Rayo McQueen a California, una escena muestra los cables de los postes de luz, y en un corto muy instante se aprisa la figura, y podemos escuchar a los pequeños pájaros azules del corto animado Vuelo de Pájaros. Número 10. Este mensaje oculto es muy, pero muy difícil de apreciar en la película de Wally. Entre las curiosidades guardadas de la casa de Wally, se encuentra un pequeño muñeco con una apariencia de monstruo redondo, verde y con un solo ojo. Sí, es Mike, de la película de Monster Inc. Estos han sido los 10 mensajes ocultos en las películas de Pixar. Esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Por último, no olvides comentar que te pareció el video, y si quieres que haga más videos de mensajes ocultos en películas, no olvides dejar tu like.